Así es que por el desprendimiento de la banca en la vía principal que comunica al departamento del Chocó con Antioquia, los viajeros deben conducir muchas más horas por las vías alternas, productos de la canasta familiar ya están más caros. Además, hay alerta roja en dos municipios por las lluvias. Los casi 300 mil metros cúbicos de derrumbe y el desprendimiento de una parte de la banca en el sector de Titiribí en Antioquia afectó notablemente la movilidad hacia el Chocó. Yo no llevo percederos, pero hay carlos con percederos atrás y todo, pero bueno, esta es la vía. Y se acaba el presupuesto para poder cerrar. Esta es la vía y bienvenidos al Chocó. Ante el cierre de la vía principal, las frutas y verduras podrían tener un alza. Nos afecta bastante el bolsillo acá a los clientes y la verdad ha habido, cuando empiezan a haber ese tipo de cosas, por el cierre de la vía, los precios se elevan mucho. En vías recomienda a quienes se movilizan desde Antioquia hacia el Chocó, tomar las vías alternas como Bolombolo La Pintada, Bolombolo Santa Fe de Antioquia y Bolombolo Venecia. Para las dos primeras se está desviando el tránsito pesado y se recomienda tránsito liviano por el lado de Venecia. Los municipios de Titiribí y Riviró están en alerta roja por las crecientes de los ríos. Unas 700 familias están damnificadas. Se reportan cinco viviendas destruidas, hay también cultivos de pancoger muy afectados en ese sector del departamento. Ha seguido lloviendo en todo el departamento, podemos decirlo. Litoral del San Juan, Medio San Juan, Quibdó, Lloró y Atrato mantienen la alerta naranja por la creciente de los ríos Atrato, San Juan y Baudó.